Asambleas. Los cuerpos orgánicos de ATE y UPCN definieron por separado la aceptación de la oferta de aumento salarial del 25%. Investigación. Ordenaron la prisión preventiva para un hombre de 60 años de esperanza, acusado de abuso sexual y corrupción en perjuicio de 12 niños. Ruta 1. Firmaron un convenio para el proyecto de bicisendas previo a la segunda etapa de la autovía con las colectoras y el gasoducto de la costa. Visita. El Intendente José Corral estuvo en una fábrica de bolsas biodegradables como parte de la campaña Ciudad Verde No Más Bolsas Plásticas. Planes Sociales. Más de 30.000 familias santafesinas adeudan la presentación del Formulario de Salud y Educación del año 2015 para la Asignación Universal por Hijo. En Escena. Mañana se iniciará la edición número 32 de la Fiesta Provincial del Teatro. Música